Ahora sí, eh, se acaban las palabras, nos dejamos llevar por este oscuro total que hay en el Luna Park. De a poquito imagino que van a empezar a llegar los integrantes de la banda. Hay movimientos, veo a Diego Tuñón que se acerca a sus teclados, lo veo a Panza que empieza a subir una de las tarimas para ubicarse en la batería. Ahora, Adrián Dárcelo será el último en salir, el seductor de la banda, aquel que domina las masas sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de vergüenza. Arranca Babasónicos, lo estás viviendo en más de 70 frecuencias a lo largo y a lo ancho de nuestro país, en cualquier parte del mundo a través de la 100.com.ar. Ahí llega Carca que toma su lugar, primeros acordes. Y empezamos a vivir nosotros este concierto. Dentro del marco de los 25 años de historia de la 100. Y Babasónicos, como siempre, a la altura. Brindándonos buena música. Brindándonos vanguardia de nuestro rock. Se decía que es una lista muy extensa, van a estar repasando parte de sus clásicos. Y obviamente van a tocar absolutamente todas las canciones de A Propósito. Es muy lindo el clima que se está viviendo en este lugar, eh. Espero que puedan recibirlo del otro lado. Espero poder transmitirles lo que estamos viviendo en este momento. Muchos flashes que llegan de las tribunas. La era del celular se hace presente. Celulares arriba. Está todo listo, amigos. ¿Tienen ganas de vivir un gran show? ¿Tienen ganas de que esta noche de sábado sea inolvidable? A subir el volumen de la radio. La siguiente lleva a tu casa. A Babasónicos, en vivo y en directo, desde el Lunapark. Exclusivo la 100. Y puede que los cuernos atraviesen el mundo y que los sorprenda a todos desnudos maniobrando maletines y armados hasta la nariz. Ahora déjame que me engañe a mí mismo. Entiendo que no soy de fía. Ahora déjame que emanece un saúna y me guisame pa' Ahora déjame que emanece un saúna y me guisame pa' Ahora déjame que emanece un saúna y me guisame pa' Ahora déjame que emanece un saúna y me guisame pa' invitarte a una performance de falla, sobrenarte, comerciando cantidades de acciones de materia aérea. Ahora déjame que me engañe a mí mismo, entiendo que no soy de fía, ahora déjame que manje un sauna y bebita de fauna, entiendo los nubes más. Babasónicos en vivo, transmisión exclusiva de la Siena. Nada que ver, nada que ver, algo que sentar. Nada que ver, nada que ver, nada que ver. Nada que ver, nada que ver, nada que ver. Entiendo que no soy de fía, ahora déjame que me engañe a mí mismo, entiendo que no soy de fía. Nada que ver, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Reservarás un lugar en la gloria para mí, un lugar en el que quizá vos sos. Cuando me esperarás donde esté balcón con manzanas en la boca, bailando en hula-hula en mi honor. Cuando no me muera, hazme a fiesta en la que nunca salga el sol, donde amigos y enemigos brindarán, porque regresé en la piel de una canción. Y sonreirás al final cuando todo es para mí Sé el sueño que persigo con fervor Las promesas de caricias serán poco para mí Si no veo a mi pueblo sufrir Cuando uno me muera A una fiesta en la que nunca salga el sol Donde amigos y enemigos brindarán Porque regresé en la piel de una canción Cuando uno me muera A una fiesta en la que nunca salga el sol Donde amigos y enemigos brindarán Porque regresé en la piel de una canción Porque regresé en la piel de una canción Porque regrese en la piel de una canción Porque regrese en la piel de una canción Porque regrese en la piel de una canción Ellos son los babasónicos Esto que escuchás es el ídolo Arrancaron con Flora y Fauno Escuchamos a Adrián que se dirige a la gente Muchísima energía se vive en este momento en el Luna Park Que vos lo estás viviendo en el living de tu casa A través de la100.com.ar Más de 70 frecuencias a lo largo y a lo ancho del país Adrián impecable como siempre Con unos cuernos en su cabeza Siempre dando que hablar Babasónicos en vivo y en directo desde el Luna Park Lo vivís por la 100 Ya no somos amigos Y quiero Quiero ayudar Todo en la Tierra Tiene su nombre Esto se llama Como más naufragansia Cada la deriva Al encuentro con la nada misma Como más naufragansia Cada la deriva Al encuentro con la nada No somos amigos No somos amigos Babasónicos yos En directo para todo el país y el mundo Por la 100.com.ar Exclusivo la 100 Búscame por ahí Sigue un paso adelante Haciendo Al encuentro con la nada No digo No digo nada No sabes si comprar humor por escalada Y salir de madrugada Y salir de madrugada sin un plan Así no puede declarar la guerra a nadie Y cada vez Y cada vez Cada vez Tengo que No digo No digo No digo Nada Digo No digo No digo No digo Nada Digo No digo No digo No digo No digo No digo Explicación Claro que estamos de paro Pero también Pero también De otra cosa Y digo Claro que estamos de paro Pero también De otra cosa No digo No digo No digo Nada Digo No digo No digo No digo Nada Digo No No digo Nada Digo No Digo No No digo Nada Digo No La sien en vivo Desde el Luna Park Babasóricos en concierto 99.9 Y vos La sien No 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 Dejo seré, es poco probable, mi destino es ser un bandido En el juez, soy culpable, me enloqueí, se pan, pan, pan Has conseguido verme un poco más normal Huelto lo que he aprendido a actuar frente a vos Me he educado en tolerancia, yo no elegí estar maldito En el juez, soy culpable, me enloqueí, se crac, crac, crac Has conseguido verme un poco más normal Huelto lo que he aprendido a actuar frente a vos Huelto loco, renegado, Huelto loco, pan, pan Huelto loco, renegado, Huelto loco, pan, pan, pan Dejo el juez, no estoy seguro, que sea la última vez que lo haga Dejo el juez, no estoy seguro, que sea la última vez que lo haga Mi distinción es sojetable, porque a las salas me encajo en el sol Conéreme a la celéctrica, quiero cuidar en su trip, trip, trip Has conseguido verme un poco más normal ¿O es todo lo que he aprendido a actuar frente a vos? Has conseguido verme un poco más normal ¿O es todo lo que he aprendido a actuar frente a vos? Mi condición no es reprochable, marcando su estoy por ahí Un día de estos aparezco, escucharás tu loc, loc, loc Exclusivo Nacienda Un día de estos aparezco, escucharás tu loc, 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 loc Un día de estos aparezco, escucharás tu loc, 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 loc Un día de estos aparezco, escucharás tu loc, 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 loc Un día de estos aparezco, escucharás tu loc Habla como si todo lo que hiciste lo estuvieran escribiendo Entonces controlan tus labios, tus narices, que me lo están proponiendo Las palabras que me lo están proponiendo, las palabras de tu loc, 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 loc. Hagamos tu loc, 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 Que no conozco ni es cierto, creo entender que tus intenciones me afectan seriamente Me lo recordaste una tarde a Barlovento en el puerto de Quequén Lo que me decís no me cierra Hagamos igual, en privado No me importan las consecuencias Hagamos igual, en privado Y ha sido una intriga oculta en cada ostra Un régimen para la en general Soy un buscador de esos que no se conforman Donde nadie encuentra encontrarás Babasónicos en vivo Transmisión exclusiva de la Siena Pusiste la mirada por algún lugar algo fuera de mi alcance De lejos me hiciste la Siena de algo confuso Lo que los dos suponemos perdamos algo juntos Por lo menos ya empecemos el acuerdo Pasa que sos muy hermosa y yo estoy hechizado Y eso no tiene remedio Lo que me decís no me cierra Hagamos igual, en privado No me importan los que me decís no me cierra Hagamos igual, en privado Do que me decís no me cierra Hagámoslo igual en privado Gracias Chino, eso lo dicen a través de la 100 en Facebook, arroba la 100 FM en Twitter, a través de la 100.com.ar Tenemos muchas maneras de estar conectados y te estamos llevando al living de tu casa, a los babasónicos, en vivo y en directo desde el Luna Park Esto arde amigos Coqueteaban desenvueltos mientras otros gastaban simpatía Pero yo no encontraba la sonrisa que intensa todo Perdóname, es que no fui con mi diablo La verdad es que no soy nada sin mi diablo La verdad es que no soy nada sin mi diablo En la corte, con la reina y sus hijos se regalando colonias en la silla Festejaba Y en el pico de su pelado me invitaban a azotar unos detrados Pero yo No encontraba la sonrisa que intensa todo Perdóname, es que no fui con mi diablo La verdad es que no soy nada sin mi diablo La verdad es que no soy nada sin mi diablo Exclusivo de Cielo La verdad es que no soy nada sin mi diablo La verdad es que no soy nada sin mi diablo O, 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 o Y no dudarlo, me encontraste tan desnudo en una suite del teatón de río Conviraba la belleza de sus chicas que quizá las privaban por ti Pero yo, no encontraba la sonrisa que intentó Perdóname que no fui con mi diablo La verdad es que no soy nada sin mi diablo La verdad es que no soy nada sin mi diablo La verdad es que no soy nada sin mi diablo Babásónicos y Vos En directo para todo el país y el mundo por la 100.com.ar Exclusivo la CEL En directo para todo el país y el mundo por la 100.com.ar En directo para todo el país y el mundo por la 100.com.ar En directo para todo el país y el mundo por la 100.com.ar Me sobrecoge su alta, su piel trigenia, ama y desdenia. Quiero un manosear. En directo para todo el país y el mundo por la 100.com.ar Se me derrite entre los dedos es merecer con vida. En directo para todo el país y el mundo por la 100.com.ar Puedes mirarme pero no tocar. En directo para todo el país y el mundo por la 100.com.ar Siento el impulso de alzarme y gozar espíritu. Para reclamar mi lugar. ¿Estás bien? ¿Estás bien? A través de la 100.com.ar Desde cualquier parte del mundo es un placer acercarte a este concierto a tu casa. Babasónicos en vivo y en directo desde el Luna Park. ¿Estás bien? Escuchándolo en tu casa como si estuvieras acá. La gente con los brazos arriba. Adrián Darte lo que toma la posición central del escenario. Agarra con las dos manos el micrófono. Y empieza a cantar esta canción que dice más o menos así. Ella va a salir esta noche dejando atrás. Quiere gustar y se gusta la sentir de ser deseada. Bailar y bailar. Comence a besos de esta noche. Toda nadie lo va a gustar. Él va a salir esta noche dejando atrás. Va a ir. Quiere un compromiso muy corto. Se siente seguro de provocar. Si no te apreciaras tanto. Te daría un beso que te haría temblar. Como yo te aprecio mucho. Te lo voy a dar igual. Como en cabeza en donde esta noche. Toda nadie lo va a notar. La sien es vivo desde el Lunapark. Babasólicos en concierto 99 2 3 Estaba a salir esta noche dispuestada A jugar su parte porque ya estás avanzada Te viene lo que hay Como si no te apreciaras tanto Te daría un beso que te haría estimular Como yo te aprecio mucho Y no voy a dar igual Yo me encabezo esta noche Y no voy a dar Como encabezo esta noche Como encabezo esta noche Y no voy a dar Como encabezo esta noche Hoy es tiempo y este es lugar Exclusivo Nación Y no voy a dar un beso que te haría Y no voy a dar un beso que te haría Nuestros 25 años de radio Los seguimos festejando con vos Babasónicos en vivo Transmisión exclusiva desde Luna Park 99.9 Y vos Siempre me siento cómodo hasta cuando no debería yo Quiero denunciar a tu estilo Para que usted no engañe a tu idiota como a mí Quiero ensañarme contigo Para hacerte sentir esas cosas por aquí Siento rodar barranca bajo al lado así Y pronto nos cerramos trato Te escucharás desde lejos Quiero denunciar a tu oído Justo el día en día me llegue la hora de para ti Te quiero que entruces el delirio Que tu mera presencia coloca sobre mí Pienso rodar a barranca bajo al lado así Y si pronto nos cerramos trato de escuchar Desde lejos a kilómetros de aquí Muy lejos Quiero que te saques la ropa Y que siga siendo mala en pelota Porque si Conversemos un rato De lo que se interese más Y si pronto nos cerramos trato Tu gran época y la torana a jugar Pienso rodar a barranca bajo al lado así Y si pronto nos cerramos trato Te escucharás Desde lejos Muy lejos Babasónicos en vivo Transmisión exclusiva del Hacienda Me encuentro en esta posición Que todo está a mi alrededor Sin que en estar entusiasmado Todo está a la vez Y cuento duras horas Que nombra de a tu lado Son como hojas de un pastel En blanco Y no quiero gritarse Pero esto me tiene harto Hasta el punto mismo De odiarte y sonreír A la vez Me cagas que me expliquen Como ves el mundo Y al final Todos están equivocados Todos están a la vez Y cuento duras horas Que no pase a tu lado Son como hojas de un pastel En blanco Y no quiero gritarse Pero esto me tiene harto Hasta el punto mismo De odiarte y sonreír A la vez Y no quiero gritarse Que haré firmar un comodazo De pasión Que no se aparte De mi lado Somos castigos Pasarás la eternidad Sin la llave Del candado De pronto Las horas Las horas Que no pasan Que no pasan Sin la llave Son como hojas de un pastel En blanco Y no quiero gritarse Pero esto me tiene harto Hasta el punto mismo De odiarte y sonreír Y no quiero gritarse A la vez Exusimos la fiesta Ahí está, 10 horas, el primer corte de a propósito Estás escuchando a los babasónicos a través de la 100.com.ar En el marco de los 25 años de la 100 Con un traje muy adherido a su cuerpo, azul Con un saco negro encima, mucho color en la banda Dándole mucha bola al vestuario, a la puesta El escenario es una especie de hotel que tiene cada uno de sus pisos bien a la vista Los músicos suben y bajan estos niveles Y generan obviamente el delirio de la gente que ha colmado el estadio Luna Park Intentamos llevarte todas las sensaciones Mis ojos son tus ojos en este momento Todo lo que pasa te lo voy a contar Babasónicos, en vivo y en directo Ahora bajamos un poco porque llega pobre duende Momento más acústico del concierto Todos en un mismo piso Bajan un poco las luces Y nos entregamos a la música de los babasónicos en la 100 Como agitadores en un medio conservador Muy desquiciados Bajaron ambos de sus copes y de gran provocación Y se marcharon sin decir nada Ustedes lo pedían Ustedes lo querían Y lo tienen Y así se me apareció Y ustedes Miran lo que han hecho por el duende del robo Lo han destrozado Lo han convertido en una estampa escupida de su misión Y desalmado se fue de casa Ustedes lo pedían, ustedes lo querían, ahí lo tienen El cisne secuestró al duende y lo llevó El cisne secuestró al duende y lo llevó El cisne secuestró al duende y lo llevó No, perfecto, eh Vamos y sobreviene ¿Qué? ¿Su turno? ¿Por qué? Cormento No ocurre, ocurre ¿Su turno, eh? Exclusivo naciente Ok Quiero revolcarme con vos 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 ¡Suscríbete! Nunca me he besado tan fogosamente, nunca he encarnado la pasión Mientras me derrito como mal, y ya toco y acaricio el esplendor Nunca me he besado tan fogosamente, nunca he encarnado la pasión Mientras me derrito como mal, y ya toco y acaricio el esplendor Mientras me derrito como mal, y ya toco y acaricio el esplendor Desde el Luna Park, 99.9, y vos, la siena Mientras me derrito como mal, y ya toco y acaricio el esplendor Aunque en ultramar me espere una tormenta tropical Y yo me esmero en ser gracioso un rato más Sabemos algo que todavía no rompimos, para que luego no nos vengan a frenar Y terminemos con el barco nuestro estado y con los besos del naufragio Lo hecho sobrando por marc Y por ahora tengo ganas de estar solo Y me queda poco tiempo de orar en mar Lo que dure mi recuerdo en tus ojos Y cuando parpadee, no estaré más Aunque el paradón se ponga un precio alto a mi cabeza Y yo demoré en escapar un rastro más Paguemos algo que todavía no rompimos Para que luego no nos vengan a frenar Y terminemos con el barco desplazado Y con los restos de los brazos sobrando por el mar Por ahora tengo ganas de estar solo Y me queda poco tiempo de orar más Lo que dure mi recuerdo en tus ojos Y cuando parpadee, no estaré más Me verás surgir y caer No seré aprendiz de borrego al menos Me verás surgir y caer No seré aprendiz de borrego al menos No seré aprendiz de borrego al menos De esta vida ¡Gracias! Voy a dar que hablar, voy a defraudar, voy a pescar con la red, un gran pulpo a desafiar, pero llevo de voluntad justo lo que me quiera. Voy a dar que hablar, voy a defraudar, voy a pescar con la red, un gran pulpo a desafiar, pero llevo de voluntad justo lo que me quiera. Voy a dar que hablar, voy a pescar con la red, un gran pulpo a desafiar, pero llevo de voluntad justo lo que me quiera. Voy a dar que hablar, voy a pescar con la red, un gran pulpo a desafiar, pero llevo de voluntad justo lo que me quiera. Voy a dar que hablar, voy a pescar con la red, un gran pulpo a desafiar, lo que me quiera. Voy a dar que hablar, voy a pescar con la red, un gran pulpo a desafiar. Voy a dar que hablar, voy a pescar con la red. Voy a dar que hablar, voy a pescar con la red, un gran pulpo a desafiar, pero llevo de voluntad justo lo que me quiera. Voy a dar que hablar, voy a pescar con la red. Voy a dar que hablar, voy a pescar con la red, un gran pulpo a desafiar, pero llevo de voluntad justo lo que me quiera. Voy a dar que hablar, voy a pescar con la red, un gran pulpo a desafiar, pero llevo de voluntad justo lo que me quiera. Voy a dar que hablar, voy a pescar con la red, un gran pulpo a desafiar, pero llevo de voluntad justo lo que me quiera. Voy a dar que hablar, voy a pescar con la red, un gran pulpo a desafiar, pero llevo de voluntad justo lo que me quiera. Gracias. Exclusivo la Cielo. Encontraré la palabra, estoy seguro que no la diría, de encontrar a la ocasión, estoy seguro que la tomaré. Me cuesta mucho, me cuesta mucho iluminado, que me hace mejor. Paso la hora de reflexionar. Me hace mejor Baila como el cuerpo rojo Baila como un poeta Y no seré nada Baila como un viejo de ti Baila como el cuerpo rojo Baila como un poeta Y no seré nada Baila como un viejo de ti Baila Baila Exclusivo la tierra Si me hubiera la distancia Estoy seguro que la cortaría Mi casera en una fosa Estoy seguro que me quedaría Baila con el cuerpo rojo Baila como un poeta Y no seré nada Baila como un viejo de ti Baila con el cuerpo rojo Baila como un poeta Y no seré nada Baila como un poeta Baila 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 Nuestros 25 años de radio Los seguimos festejando con vos Babasónicos en vivo Transmisión exclusiva desde Luna Park 99.9 Baila Vos Gracias Baila 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 Gracias por ver el video. 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 Babasónicos en vivo. Transmisión exclusiva de la sierra. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Con el video. ¡Suscríbete! 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 y lo demuestra ahora sigue base de Valium, estamos recorriendo parte de la historia de Babasónicos y escuchando lo último también, todo lo que sucede te lo contamos aquí en la siena y esta vanidad no soy igual a las demás pero es la rosada frágica para sol déjame acariciar tu femenina vanidad y abandonemos la vacilación sube al valle de Valium entre momentos siento en ti siento estar tan acomodado y ver malo no puedo salir en mi vida una bruja exclusivo nacida exclusivo exclusivo nacida exclusivo de nacida exclusivo nacida exclusiva No patrachada, a César la puedo atrisionar por un minuto de tu atención Ingenuo es finge, tu perfuma de suavidad me hace vivir extrañándote Sube al bate de baño, entre momentos pienso en ti Siento estar tan acomodado y del mar no puedo salir La sien en vivo desde el Luna Park Babasórico sin concierto 99.9 y vos, la sien Somos culpables de este amor escandal Los dos, el fuego mismo de pasión alimentó Que en el remanso de la noche inconsercable Nos avergüenza seguir sintiéndolo Poco a poco, fuimos volviendo los los dos Evapora de nuestro amor, no tendría gozo en un licor Y culpa al carnaval indeterminable No sido confundida y responsable Y que emboscara en el de la intriga que activa en la Que la imprudencia del rumor hoy desató Que descubriera todo por la luz en la mañana Nos cantigaron la desidia y el dolor Poco a poco, fuimos volviendo los los dos Es evapora de nuestro amor, no tendría gozo en un licor Y culpa al carnaval indeterminable No sido confundida y responsable Poco a poco, fuimos volviendo los los dos Fuimos volviendo los los dos Se evapora de nuestro amor, no tendría gozo en un licor Y culpa al carnaval indeterminable No sido confundida y responsable ¡Gracias! No te quiero matar, ni la luna, no quiero nadar Tengo la luna Ay, que choa su chica la golpeó la hinoa y no se acuerda de nada Estaba poseído Dejélo en paz Dejélo en paz Fácil viene el alma loca, viene el alma acá Hasta la medula loca estará poseído Dejélo en paz Dejélo en paz Isaías es hermano de alguien muy difícil Que planea volver, que planea hacerlo Qué bueno extrañar, qué bueno extrañar Te conseguiré mil voces Qué bueno extrañar, qué bueno extrañar Qué bueno extrañar, qué bueno extrañar Está en posesión del tercer tipo Y ahora llega el momento de otro clásico A través de la 100.com.ar en cualquier parte del mundo Pijamas Salgarte Salgarte Me quieren enseñar Salgarte 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 Me quieren educar Salgarte 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Karen no despierta ni despertara su coma y su punto soplo su libertad ¿Dónde va? que sobra compañía estará poseída me invito a su espacio vegetal trascendental me invito a su espacio para vernos y se me ocurren tantas cosas empezar por juntarnos para no hacer nada te propuse mi casa nada neutro te dije trae tus pijamas que sobra no duermo bien de noche por única vez te pido que entiendas que este no es un cuento que no invento yo por única vez te pido que entiendas te llamé para vernos se me ocurren tantas cosas empezar por juntarnos para no hacer nada te propuse mi casa nada neutro te dije trae tus pijamas que yo no duermo bien de noche por mi cama pasa un río y en el río un rebaño un rebaño de balcón y un pastor inmóvil sentado a mi piel me canta me canta por única vez te pido que entiendas cantar es un cuento que no invento yo por única vez te pido que entiendas cantar por única vez te pido que entiendas cantar dejándome de todo perdiéndome en la piel de un padre a perseguido dejando atrás un circo rico en oro ven llegué a contarte que no esté a todo oído te llamé para vernos se me ocurren tantas cosas por única vez te pido que entiendas que no te han hecho un cuento que no invento yo por única vez te pido que entiendas por única vez te pido que entiendas déjame para vernos se me ocurren tantas cosas que déjame para vernos se me ocurren tantas cosas tantas cosas exclusivas de la cien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Safiro, Safiro, 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 Safiro! ¡Camarada, millonero, de dónde seré! ¡Luego la fatal gente se acunará! ¡Ahora intento! ¡Fue por su vista! ¡A toda prisa! ¡Y lanzaré, me haré! ¡Safiro, Safiro, 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 Safiro! ¡Safiro, Safiro, 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 Safiro! ¡Pelo! ¡Pelo! ¡Señores de pelo! ¡Safiro, Safiro! ¡Safiro, Safiro, 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 Safiro! ¡Eso es simulación! ¡Safiro, Safiro, 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 Safiro! Sampiro, 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 Sampiro Este muchacho sí que domina la escena Estamos disfrutando del concierto de Babasonicos Festejando los 25 años de la radio Desde Córdoba en el 102.9 En Mendoza en el 91.9 En Mar del Plata en el 106.3 Más de 70 frecuencias a lo largo y a lo ancho de nuestro hermoso país Y en la 100.com.ar En vivo y en directo Babasonicos Seguimos compartiendo buenas canciones Desde el living de tu casa En el lugar en el que estés En tu auto A las 10 con 45 minutos Hay más babasónicos en la sierra Un piedra destaca atrás Un poquito de banero La fría Sos tan espectacular Que no podés ser Ni a nada más En el lugar en los labios Donde rota la bambula Serán mi prado Mi verje Ya sé El camino a la pampa No significa nada Si no hay una misión ¿Cuál es? Hacerse muy potita Robar tu belleza De toda devoción Ya sé Ya sé Ya sé ¿Cuál es? Ya sé No hay una misión No hay una misión No hay una misión De selección Que encarna La serenidad El camino a la luz Hay una misión No hay humildad La vencer Hurricane Naciendo los labios, donde rosa la bámbula, serán mi prado, mi verje. Naciendo los labios, donde rosa la bámbula, serán mi prado, mi verje. Naciendo los labios, donde rosa la bámbula, serán mi prado, mi verje. Si no hay una misión, si no hay una misión, hacerte muy bonita, con toda devoción. Exclusivo la cien. Te llevo de pago, me prometes que esta vez, no vas a arruinar la fiesta. No esperes nada de mí, no esperes nada de mí. No esperes nada de mí. No esperes nada de mí. Apretado, microdantín. Oh, 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 oh. Apretado, microdantín. No esperes nada de mí. No esperes nada de mí. Apretado. Haciendo lo que más me gusta. 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 Haciéndolo primar Apretado, micro danse No esperes nada de mí Apretado, micro danse Apretado, micro danse No esperes nada de mí Apretado, micro danse Bueno, ahora el que tomó la posta es Diego Rodríguez El menor de los hermanos Cantando micro danse Adrián dárselos en este momento Está en el primer piso de este hotel imaginario Que es el escenario de este concierto De esta presentación de a propósito en el Luna Park Estamos llevándote este concierto en vivo y en directo Disfrutando este concierto que la gente Está realmente conectada Con todo lo que está pasando arriba del escenario No hay dudas de que el carisma es algo genético En esa familia, eh Ya lo dijo Adrián Tárcelos El pupilo Seguimos con más música ¿Cómo le están pasando? Espero que muy bien Espero que puedan sentir lo bien Que le estamos pasando a nosotros 25 años de la 100 Grandes conciertos Ha corrido un siglo aparte Desde la vez que te observé Íntimamente Como para conformarme con un beso Solo de esos que a vos más te cuesta dar Que guardas para tus solos Soy Dios de tu corazón Me declaro culpable de todo ¿De dónde lloran más? ¿De dónde no estaba? ¿De dónde no estaba? ¿De dónde me fui? De lo que nunca seré De lo que nunca seré Íntegramente Tan imprudente Como para acercarme a tus secretos Justo eso que vos no querés mostrar Que me serías a tus devotos Hoy tu alcoholito soy yo Me declaro culpable de todo De todo lloran más ¿De dónde no estaba? ¿De dónde no fui? De lo que nunca seré Venía noche a la escuela de mis besos Es solo eso lo que tienes que probar Venía noche a la escuela de mis besos Es solo eso lo que tienes que probar Me declaro culpable de todo De todo lloran más ¿De dónde no estaba? ¿De dónde me fui? De lo que nunca seré Nuestros 25 años de radio Lo seguimos festejando con vos Babasónicos en vivo Transmisión exclusiva desde Luna Park Noventa y nueve nueve Y vos La cien La cien Noventa y nueve nueve Noventa y nueve Noventa y nueve Noventa y nueve Noventa y nueve Oh si, y que, y que Oh si, me estoy mirando a tu novia y que No tengo nada que decirte Ella me gusta y yo ya también Oh si, y que Oh si, en la ciudad donde explota la rumbre Madeciendo la estrella de la historia En el cadastro de mi vanidad Oh si, y que, y que Quien eres tu, que le mostras tu vientre de oro a la gente Que confundiste a los mas insolentes Que te secas de una manera especial Oh si, y que Oh si, y que ¡Suscríbete al canal! 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 Adrián dárselos dice Chau, se apagan las luces Estás viviendo el concierto de Babasónicos a través de la 100 Adrián dárselos que tenía puesto un abrigo negro Por sobre ese enterito de laicra adherido a su cuerpo de color azul Ahora se lo ponen nuevamente, comienzan a irse los músicos Sabemos que este no es el final, eh Fiesta popular, les aseguro que no es la última canción de la lista De esta noche de Babasónicos Mucha gente del otro lado, buenísimo el colmo Qué buena banda, gracias totales por esto Desde Necochea soy Lucía Chino me llamo Alberto y estoy en España escuchando el show Me fui hace unos años pero no me pude traer a la banda Gracias por todo esto Otro por aquí que dice, qué buen show por Dios Lo sigo de siempre y me emociona escucharlos Brindo por 25 años más juntos, soy Celia de Devoto Esta es la primera vez que los Babasónicos están tocando en vivo Este a propósito Algunas de las luces de este edificio imaginario que han armado No es imaginario, es físico y real Porque hay tres niveles por donde van pasando los músicos El que más se mueve obviamente es Adrián Dárcelos En este momento la gente está muy expectante Imagino que ustedes que están del otro lado Siguiéndonos a través de más de 70 frecuencias a lo largo y a lo ancho del país En cualquier parte del mundo a través de la100.com.ar Gran noche estamos viviendo aquí a través de la100 El concierto de los Babasónicos Como siempre agradeciéndoles a todos ustedes que están del otro lado Los que se ponen en contacto a través del Facebook Buscándonos como la100 Los que lo hacen a través del Twitter Arroba la100.fm Chino me encanta como sale todo Quiero estar ahí pero estoy lejos Los escucho desde Chaco, me llamo Diego Y estamos muy agradecidos nosotros también por todos ustedes Que nos hacen sentir acompañados Y que realmente hacen que todo valga la pena Como lo están escuchando ustedes del otro lado Concierto de los Babasónicos Presentación oficial de A Propósito En este momento La gente Como hipnotizada pone su cara hacia el escenario Todos con esa extraña sensación que tenemos cada vez que venimos a un concierto Cuando pensamos que va a terminar Pero sabemos positivamente que esto no es así Pero uno tiene una parte De sensación de ¿Saldrán realmente? Yo les aseguro que sí van a salir Hay muy buena música en esta noche aquí en Buenos Aires en el Luna Park Nuevamente los Babasónicos salen Diego Rodríguez encabeza la fila Siguen con la misma ropa Ahí está También Carca que se acomoda Que toma su bajo Diego Rodríguez toma su posición habitual Lo mismo hace Tuñón Ahí tenemos al otro Diego que está en la parte derecha del escenario Una luz azul que se prende Y baña absolutamente todo Ahí se acerca Adrián Dárcelos Va a tomar el micrófono Gracias Por querernos Y sigue seducionando al público Con la segunda noche de la ciudad Probablemente del año Bueno Gracias por acompañarnos entonces Ellos son los Babasónicos Y forman parte de los 25 años de historia de la radio Lo estamos festejando de gran manera Esto es Curtis Bueno, bueno, bueno Se pone buena la noche ¿Cómo le están pasando a ustedes? A nosotros nos encanta estar acá Y encima nos pagan amigos Babasónicos en vivo Lo vivís en la sierra No debes para mí No debes para mí No debes para mí No me haciera tanto poder Con tus compromisos Y tu ayer No nos conocemos tanto No hemos compartido Hoy Ni siquiera tenemos Amigos en común Para enamorarme No necesito Tu consentimiento Dame Un solo beso Que dure más que una mentira En algo me intriga mucho Y Por eso Presumo saber Y si acaso Por ti Y si acaso ¿De qué nos vamos a entender? Para enamorarme No necesito Tu consentimiento Sabes No necesito Solo beso Que dure más que una mentira Quizás 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 Esto se debe Para Ante Mañana Porque así No necesito No necesito No necesito No necesito Tu consentimiento No necesito 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 Esos ojos de muñeco no sirven Para describir el mundo que hay detrás de ti Deberes llegar a mi donada Esas nadas que a mis ojos se rinden Buscan persuadirmente la sangre a ganar Ojo que ando mal aconsejado Que me forraden como un perdedor Y no es el camino que pueda seguir No temo al destino porque estoy apurado Aunque me forraden como un perdedor Y no es el camino que pueda seguir No temo al destino porque estoy apurado No temo al destino porque estoy apurado No temo al destino porque estoy apurado El diablo es adulador No temo al destino porque estoy apurado 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 De monomanía, de monomanía Dijo de nadie, dijo de nadie, falso Mesías de ti se muerto Dijo de nadie, dijo de nadie, falso Mesías de ti se muerto De monomanía, de monomanía, de monomanía, de monomanía Soy el héroe de un encerrado, soy mal alzano, un reventado Soy el héroe de un encerrado, soy mal alzano, un reventado Suda, suda, al pido de la horca, frío conmigo, colapso y te abandona Caín, caído de serpientes, al nudo quedo de la muerte Hijo de nadie, hijo de nadie Falso de silla y te diste muerto Exclusivo nacido De monomanía, de monomanía Soy el héroe de un encerrado, soy mal alzano, un reventado Soy el héroe de un encerrado, soy mal alzano, un reventado Soy el héroe de un encerrado, soy mal alzano, un reventado Soy el héroe de un encerrado, soy mal alzano, un reventado Soy el héroe de un encerrado, soy mal alzano, un reventado Babasónico científico, transición exclusiva de Grecia Soy el héroe de un encerrado, soy mal alzano, un reventado El reguero va a ser de chuchu, el cal y el corona De monomanía, de monomanía De monomanía, de monomanía De monomanía, de monomanía De monomanía Un, dos, tres Comproca miel y la razón ya no vale No exista noción Comproca miel y la razón ya no vale No exista noción Chau, gracias Ahora sí, ¿eh? Llegó el final del concierto de Abasónicos